Ciencias o letras. Ciencias. ¿En qué es tu doctorado? Educación matemática. ¿Tu hobby? Lectura espiritual y profesional. ¿Cuál es tu personaje de ficción? Doctor Straum. ¿Cómo imaginas a Lucila en 5 años? 50% virtual en matemática. ¿Cuál es tu motivación para enseñar? Un mundo mejor. ¿Cuál es el logro del curso? Resolución de problemas. ¿Cómo aplican tus alumnos los aprendizajes del curso? Como una herramienta que le acompañe en su vida personal y profesional. ¿Qué es lo más raro que hiciste en una clase? Juegos de matemática en la pizarra. ¿Un emoji? Caritas blitz.